¡Ay, qué es peor que el odio! Un comodito de las almas Tu moneta de mi amor Maldijo para siempre y me robó De toda ilusión Si yo tuviera el corazón El vino que vivía Si olvidara aquel que haya sido destrozado Y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión Para llorar por tu amor ¡Gracias! ¡Gracias!